Muy buenos, buenos días, buenas tardes jóvenes, ¿qué tal? Espero que te encuentren muy bien de salud, que es lo más importante en estos momentos. Hay que seguir cuidándonos, cuidado que la pandemia aún continúa, por más que las incidencias de contagio hayan bajado, según el PINSA, eso quiere decir, o no quiere decir, mejor dicho, que la pandemia se haiga ido. Hay que seguir cuidándonos, ¿ya? Bueno, tome las precauciones, los protocolos de bioseguridad, dole mascarillas, es que va a salir la vez en la mano constantemente, y trate de evitar las aglomeraciones, porque ahora se van a dar muchos, seguro, porque ya más gente está saliendo. Muy bien, estamos en la Institución Educativa Particular Santana Ingeniería, no te olvides que es del colegio o de la universidad, eso no es todo. Estamos en nuestra clase virtual de videoconferencias, somos líderes absolutos en Lima Norte, Colegio Santa Ana de Ingeniería, no te olvides, soy el profesor Harold Bosar de Fin, el curso es Química, y el tema es Procesos Restringidos. Cuando hablamos de Procesos Restringidos, estamos hablando de aquel proceso que tiene un gas, de aumentar su volumen, disminuir su volumen, aumentar su presión, disminuir su presión, o por ende, lo mismo puede pasar con la temperatura. Y ahí acá vamos a usar la formulita, pavito, pavote, ya no pavo ratón, sino pavito, pavote, observa. Comencemos. Concepto. ¿Qué es el estado gaseoso? Le he puesto gaseoso 2, pero recuerda que es un proceso restringido, ¿no? ¿Qué es el estado gaseoso? ¿Es aquel estado o es el estado de la materia? Vamos a ponerlo así, el estado de la materia. Recuerda que hay cuatro estados de la materia. Uno de ellos es el gaseoso, que se caracteriza por no tener, escucha, no tener forma ni volumen definidos. Quiere decir que lo tienen indefinidos. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y eso se debe a que, a que sus, en este caso, su fuerza de repulsión es mucho mayor que la fuerza de atracción. Por ejemplo, el comportamiento de un gas queda determinado con su presión, su volumen y su temperatura. La famosa variable de estado. No se olvide ese, su volumen, su temperatura y su presión. Con eso queda determinado, las famosas variables de estado. Listo. Continuamos entonces. Vamos con algunas propiedades de los gases. Por ejemplo, tenemos la comprensibilidad. Es cuando el volumen de un gas se puede reducir fácilmente mediante la acción de una fuerza externa. Quiere decir su volumen reducir fácilmente. Allá me quiere decir lo siguiente. Que tú ese volumen lo puedes acortar, lo puedes achicar. ¿Sí? Acortar su volumen. Eso es comprensibilidad. O sea, todos los gases tienen eso. Si tú no me crees, agarra tu globo normal. Tú lo puedes apretar a que llegue un momento que explota o que revienta, mejor dicho. ¿Sí? Pero se puede, obviamente, acortar su volumen. Expansión. Un gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene debido a la alta energía de su molécula. Repito, expansión es cuando el gas ocupa todo el volumen que el recipiente lo contiene. ¿Ya? Debido a su alta energía de su molécula. ¿Qué energía es? Energía cinética. Por ejemplo, cuando un gas se expande y lo puedes ver perdimentado. No sé si de casualidad tú dejas abierta la llave de gas en tu casa. Ese gas comienza a expandirse. No solamente se queda en tu cocina. Se expande, se expande y puede llegar a otros sitios como tu sala. En este caso, tu comedor, tu dormitorio. Igual, cuando tienes mucho perfume, personas que estamos a 5 o 6 metros, podemos soler tu aroma. Eso pasa con la expansibilidad. Los gases tienen eso, expansión. Muy bien, continuamos. ¿Qué más? Muy bien, difusión. ¿Qué pasa con la difusión? Las moléculas del gas se trasladan a través de otro material debido a su alta energía cinética. Y también efusión. Por ejemplo, vamos a ver acá dos ejemplitos. Te voy a explicar. Repito, difusión es cuando las moléculas de un gas o del gas se trasladan a través de otro cuerpo material debido a su alta energía cinética. En otras palabras, es cuando el gas se desplaza fácilmente. Si tú ves que un gas se desplaza fácilmente, eso se llama difusión. ¿Qué es efusión? Consiste en la salida de las moléculas gaseosas a través de pequeñas aberturas o orificios. Muy bien, practicados en la pared del recipiente. En otras palabras, cuando el gas se desplaza difícilmente. Por ejemplo, alguna vez te ha pasado que tu pelota de Hebel ha caído una espina, ¿no? Cuando está jugando en el parque. Se revienta, se baja, ¿no? Sigue, ¿no? Pero llega un momento, al día siguiente tú la ves, tu pelota ya no tiene ningún volumen. Comienza a bajar, ¿no? ¿Eso qué hace? Obviamente que el gas se está acabando con pequeños orificios. Difusión cuando el gas se desplaza fácilmente. Es fusión cuando se desplaza difícilmente. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? De los dos que te he dicho. Por ejemplo, comprensibilidad, ¿no? Tengo un gas, le pongo una presión aquí. Y veo que el gas obviamente comienza a chicar su volumen, a acortarse. Y esta es expansibilidad, ¿no? Cada gas se mueve por donde quiere, por donde quiere. Y va expandiéndose. Muy bien. Por eso en la famosa deflagración que pasó en Vía de El Salvador, ese combustible comenzó a extenderse. Mínima chispe de protón. Eso tienen los gases. Tienen a expandirse. Muy bien. Hasta ahí perfecto. Ecuación general de gases. Se cumple cuando la masa del sistema gaseoso, esto es muy importante. Repito, cuando la masa del sistema gaseoso es constante, ¿qué cosa? Su masa. Variando la presión, volumen y temperatura. Entonces, acá no vamos a trabajar con masa. O sea, no vamos a trabajar tampoco con moles. Solamente con volumen, temperatura y presión. Y te presento la formulita. Pavito, pavote. Presión 1, volumen 1, temperatura 1. Va a ser igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. Vamos, pavito, pavote. Aquí está. Repito, P es presión. Puede ser atmósfera, milímetro y mercurio. Volumen es L o mililitros. Temperatura es K. Recuerda que acá ya no viene la constante universal. Tampoco. No te olvides que si la temperatura lo quiero pasar a Kelvin, a Celsius, hay que sumarle 273. Si lo tengo en Celsius y lo quiero a Kelvin, se suma 273. No te olvides eso. Muy bien. Entonces, vamos a usar hoy día, pavito, pavote. Pavito, pavote. Muy bien. Vamos con los ejercicios, pero antes de, vamos con tu organizador visual. Que siempre te ayuda. Y es otro organizador visual que se te puede pedir. Así que usted puede copiar en su cuaderno. Para que en el momento de, ya no tenga que copiar. Llega. Que es importante. Ahí está, mi amigo, en el examen. Ya volvió. Muy bien. Excelente. Como está Alexander. Muy bien. Y activa Yamara. Listo. Ahora sí. Vamos con la que sigue. En este caso. Es 0, 2, 9, del 20, 21. Ya está. Esta es. Vamos a poner acá. Estado gracioso. Vamos a poner procesos restringidos. Muy bien. Así lo vamos a llamar. Listo. Pechita por aquí. Ya está. Y primero, vamos a hacerlo por acá simpático. A ver si usted lo pueda ver. Ahí está. Y vamos a ver lo primero. Lo primero es. Lo primero es lo primero. Por acá. Ya está. Vamos con algunas propiedades de los gases. O características de los gases. Entre paréntesis gases. Vamos a ponerlo más acá. Ahora sí. Muy bien. Primera característica. Asterisco. Ellos presentan. Ellos presentan. ¿Qué presentan? Forma. Y volumen. Indefinido. Ya está. Segunda característica. ¿Sí? Segunda característica. No te olvides. Presentan. Las propiedades. Las propiedades. De dos puntos. Un guioncito. Comprensibilidad. Cuando el gas se puede acortar. Su volumen. Expansibilidad. Cuando un gas se expande fácilmente. Difusión. Cuando un gas se traslada de un cuerpo a otro fácilmente. Y efusión es cuando el gas se desplaza difícilmente por pequeños orificios. Efusión. Listo. Muy bien. Y por último. Recuerda que ellos presentan. Vamos a poner acá. Voy a poner así mejor. ¿Ya? La fuerza. De repulsión. Es mayor. Que la fuerza de atracción. No te olvides. Por favor. Lo voy a poner acá. FDR es fuerza de repulsión. Y FDA es fuerza de atracción. Muy bien. Esa es la primera parte. Hemos resumido lo que te hemos dicho. Así que vamos a encerrar. Muy bien. La otra que vamos a hablar es de los gases. Voy a ponerlo por acá. De la ecuación general. Ecuación general. Vamos a borrar por acá. Ahí está. Siempre ir respetando los signos, ¿no? De puntuación. Muy bien. Vamos a ponerlo por acá. A ver un momentito. Y ahora sí. Ecuación general. ¿Te acuerdas cuál era? Claro. Yo sí me acuerdo, profesor. Era el famoso pavito. Pagote. A ver acá. Presión 1. Por volumen 1. Tiene que ser igual a presión 2. Por volumen 2. Y esto va a ser igual a temperatura 1. Y esto es igual a qué? A temperatura 2. Ya está. Excelente. Magnifique. 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 La rayita acá. Acuérdate. Pavito, pavote. Pavito, pavote. Vamos a encerrar este pavito, pavote. Ya está. Pregunta. ¿Qué viene a ser? Vamos a bajar la intensidad. ¿Qué viene a ser p? A ver, p es presión. Y se mide en 12, en atmósferas, con milímetros de mercurio. P es volumen. Y lo podemos encontrar en mililitros o litros. Y temperatura. Que obviamente lo vas a encontrar en Kelvin. No te olvides que si tengo en Kelvin, ¿cuánto le sumo? Doscientos setenta y tres. Eso usted lo sabe. Y por último, hay nombres que tienen los procesos. Son leyes que ha pasado. Entonces ponemos acá. Un momento, por favor. Ahora sí. Proceso, ¿no? Proceso. Vamos a borrarlo acá. Ya ponemos acá leyes. O procesos restringidos, si quiere verlo. Vamos a poner leyes. De gases. Gracias. Muy bien. Primera ley. Escuchen. Es la ley de Boyle y Mariote. Acuérdate. Ley. De Boyle. Y Mariote. Así se escribe. Mariote. Vamos a hacer un poquito más acá. Que alcance. Ya alcanzó. Aquí en ley de Boyle y Mariote. Tiene que saber que la presión va a ser constante. Acuérdense. Ley de Boyle y Mariote. ¿Por qué, profesor? ¿Hay una pregunta sobre eso? Claro. Hay una pregunta que nos va a ayudar eso. La famosa ley de Boyle y Mariote. No se olviden. Ley de Boyle y Mariote. ¿Sí? Donde es la temperatura constante. Voy a ponerle así constante T. ¿Ya? 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 Segunda ley. Vamos a ponerlo acá. ¿Ya? 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 La ley de la ley de la ley de Gailu-Sack. Tiene que saber usted. Tiene que saber usted. En este caso. El volumen. ¿Por qué? El volumen es constante. El volumen es constante. Voy a poner así nomás. ¿Por qué? Mucho que escribir. Y por último, tenemos la ley de Charles, también llamada ley de Carlitos, ley de Charles, y acá se considera a la presión constante, ya vamos a arreglarlo, ya, para que esto pueda ingresar, a ver, déjame ver por acá. Vamos a tratar de arreglarlo, a ver, ahí vamos a mover esto un momentito más para allá, más arriba también no hay problema. Lo mal que esto se puede mover, todo esto se puede mover, ya está, ahí está bien, que se quede ahí, este sube. Y ahí está, queda acá, ahora sí, creo que ya está. Muy bien, vamos a darle acá a uno, ahora sí, listo, excelente. Y ahora sí, muy bien, vamos a cerrar acá, y ahora sí, cópialo por favor, todo suyo. Muy bien, y ese es tu otro organizador visual que usted tiene que tener. Listo, te vamos a dar unos siete minutos, creo yo, que fue suficiente, y empezamos, ya, me avisa. Gracias. 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 Me avisa, por favor. Me avisa, por favor. Me avisa, por favor. Me avisa, no te olvides. Me avisa, me avisa. Me avisa, me avisa. Me avisa, por favor. 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 Por favor. Me avisa, 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 por favor. Y su temperatura. Me avisa, por favor. ¿No? Entonces, por favor. Me avisa, por favor. volumen, por favor. y temperatura, por favor. Ya está, por favor. Ahora, ¿qué me dicen acá? Bueno, acá me están diciendo algo. que la presión 2. la presión 2. Dice que aumentó, por favor. Dice que aumentó 250. Dice que aumentó 250. Y su temperatura C. Y su temperatura C. En este caso, se duplica. Si es 100, acá puede ser 200. Ahora, ¿qué pasa si tú le pones X o le pones Y, como tú quieras verlo. Voy a ponerle X. Y acá también, ¿qué será? 2X. Ya está. Tú puedes usar cualquiera de los dos, ¿sabes? Tú puedes usar cualquiera de los dos, ¿sabes? En este caso, acá no lo voy a poner X para que pienses que es diferente. Acá lo voy a hallar. Entonces, hasta ahí no hay problema. Ahora, una vez que tienes eso, reempláce. Acá está. Presión 1, 100. Volumen 1, 100. Temperatura 1. Yo le he puesto X. Profesale lo mismo. Sale igualito. No te asustes. Ya. Presión 2 vas a hallar. Volumen 2, 250. Temperatura 2. Yo le he puesto 2X. Profesale, si le pongo 200, sale igualito. Porque mira, se van las X. Me queda 1 y 2. ¿Y a quién más se van acá? Matemática. Vamos con la matemática agresiva. A ver. Le puedo sacar. Vamos a sacarle, a ver, un porcentaje con porcentaje. Cerito con cerito. Veinticincoava 1. Veinticincoava de esto es 4. Me queda 4%. 4% por 10 entre 1. P2 entre 2. Ya. Me queda así, ¿no? Ahí está. Recuerda que le he sacado veinticincoava. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? ¿O no estamos? Ahora. Si tú multiplicas 4 por 10 es 40. Lo mismo que acá, ¿no? 20 por 2 es 40. Ya. Porque acá le hemos sacado mitad y esa cosita. No haya sido más agresivo arriba. Y acá te sale igual 40. 40 entre 1, 40. Y ese 2, ¿qué le hace al 40? Lo pasa a multiplicar, ¿no? ¿Y cuánto es 40 por 2? 80. 80 por ciento es el volumen. Ahora. Esa es la respuesta correcta. No, pues te pregunta en qué porcentaje varía su presión. A ver. Presión 1 y presión 2. Yo quiero que usted lo vea bien, ¿ah? Porque yo voy a corregir eso. Esa es la respuesta. ¿Cuánto es la presión 1? 100 por ciento. ¿Y cuánto es la presión 2? 80 por ciento. Pregunta. ¿Aumentó o ha disminuido? ¿Quién me dice esa respuesta? Disminuyó. Disminuyó. Disminuyó en 20 por ciento. Entonces la respuesta va a ser disminuido y restarlo. Ha disminuido en 20 por ciento. ¿Sí? Perfecto. ¿Entendió? Y acá debe ser no ha, debe ser en 20 por ciento. Vamos a corregirlo bien. Acá debe ser en 20 por ciento. Yo lo voy a corregir ahí. Acá debe ser aumenta 80 por ciento. Vamos a ponerlo así. Porque eso puede ser la clave, ¿no? Puede ser aumenta a 80 por ciento. Más que todo aumenta, no, ¿no? Disminuye a 80 por ciento. Debe ser ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. ¿Entendió? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Tranquilos. Sí. 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 Ya está. Continúo entonces. Mira la número seis. Al inminuir el volumen de un gas en un 20 por ciento. O sea que tú a ese volumen le vas a quitar 20 por ciento. Sí. A su volumen. Y aumentar su temperatura en 60 por ciento. La presión aumenta en. Ya ver. Comenzamos. Pavito pavote. Ya que te dije que si es porcentaje. ¿Qué le vas a poner acá? Presión uno. Volumen uno. Temperatura uno. ¿Qué le vas a poner? Cien por ciento. Cien por ciento. Ponle cien por ciento. Repito. Ponle cien por ciento. Cien por ciento aquí. Cien por ciento acá. Y cien por ciento aquí. Y ahora La pregunta es Mira lo que va a pasar, acá le voy a poner Acostadito presión 2 Acá le voy a poner volumen 2 Y acá le voy a poner temperatura Vamos analizando poquito a poquito Me dice Adminuir su volumen En un 20% ¿Qué quiere decir? Que este volumen le voy a quitar 20% Entonces la presión 2 ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es 100 menos 20? 80% Y al aumentar su temperatura En un 60% Si acá la temperatura le vamos a sumar 60% ¿Cuánto es 100 más 60? 160 160% Vamos a ponerlo bien un ratito Y repito Este va a aumentar Va a aumentar en un 60% 160% Ya está Muy bien Listo Acá hay volumen, vamos a ponerlo bien Estamos poniendo mal Acá le voy a quitar 20% a su volumen Acá sería 80% Y la pregunta es ¿En cuánto aumenta su presión? No voy a ver en cuánto ha aumentado Entonces voy a ponerle acá O si quieres interrogación Y ahora sí Reemplacen su fórmula Presión 1 vale 100 Volumen 1 vale 100 Temperatura 1 vale 100 Presión 2 va a sallar Volumen 2, 80 Y la temperatura 160 Mira 100 con 100 se va Matemática agresiva Ya 80% 1 80% 2 ¿Y a qué te queda? Me queda 100 en este lado P sobre 2 El 2 pasa a multiplicar al 100 ¿Cuánto me sale entonces? 200% Pregunta Si la presión 1 es 100 Y la presión es 200 ¿En cuánto aumentó? En 100% Está sumando 100% Se aumentó un 100% Que es bastante Entonces la respuesta sería la E ¿Hasta ahí todo claro? ¿Todo bien? Ya vamos con otra Mira a ver Vamos con otra Dice 20 litros de cierto gas Ya tengo el volumen Ahí está 20 litros 20 litros Acá está 20 litros de cierto gas Se encuentra sometido Es una temperatura de 27 grados Celsius Acá suma de 273 Manteniendo constante su presión O sea su presión es la misma Se incrementa la temperatura En un 50% Perdón En 54 Celsius Suma de 273 Determina el volumen final Ya mira La presión es la misma Entonces tú ¿Qué vas a hacer? La formulita es Pavo Ratón Pero recuerda Casi la presión es la misma Se van las presiones A ver La temperatura 1 Dice que vale 27 Y el volumen 1 Vale 20 Entonces se pone acá Temperatura 2 Y el volumen 2 Y el volumen 2 Ya vamos por acá La temperatura 1 a 27 ¿Cuánto se le suma? 273 Porque está en 6 Y ahí el volumen 1 ¿Cuánto vale? 20 Ya Temperatura 2 es 54 ¿Cuánto se le suma? 273 Y ahí el volumen 2 ¿Cuánto me vale? El volumen 2 El volumen 2 Me vale Obviamente lo que voy a llamar X Ya está Reemplázalo Aquí está Presión se van a ir Porque son iguales ¿Qué he hecho ya? Le he sumado 273 Me sale 300 273 Me sale 327 A ver Voy a hacer que se vaya Kelvin Este lo voy a pasar a multiplicar Si quieres Se lo simplificas A ver ¿Qué he hecho yo? Bueno Le paso a multiplicar Luego le saco el cerito Y esta multiplicación ¿Cuánto me sale? 327 por 2 A ver 3 por 7 14 Llevo 1 2 por 2 4 y 1 5 3 por 2 Son 6 ¿No? 654 ¿Cuánto es 654 entre 30? Eso te va a salir 21,8 libras Y esa es la respuesta Has usado Pavito Pavote Vamos con las dos últimas Antes que nos dame el tiempo La ley de isotermas ¿Qué establece? ¿Qué significa isotermas? Isotermas significa Vamos a poner acá Que la temperatura es constante Ya Si la temperatura es constante ¿Qué proceso es? ¿Te acuerdas? Vamos a nuestra pizarrita Nosotros dijimos Que la temperatura es constante ¿Cuándo qué? Ah Cuando es la ley de Boyle y Mario ¿Te acuerdas? Ley de Boyle y Mario Voy a ponerlo acá Ley de Boyle Solamente lo voy a poner Boyle Boyle Ya está Ahora ¿Qué cumple la ley de Boyle? Bueno Si me dice que la temperatura es constante Yo tengo así ¿No? Que presión 1 Por volumen 1 Sobre temperatura 1 Ya va a ser igual a presión 2 Por volumen 2 Sobre temperatura 2 Si son constantes ¿Quiénes se van? La temperatura Profe Entonces ¿Qué te queda? Dale la forma Voy a dar la forma ¿Qué te parece? A presión 2 Lo paso a dividir Entonces tengo que Presión 1 Sobre presión 2 Es igual a volumen 2 Sobre volumen 1 Por eso que la respuesta Me va a salir La letra C Está bajito Y la última 4 litros Tengo un volumen De 4 litros Este es el volumen Se encuentra 4 atmósferas 127 grados Celsius Se traslada otro recipiente 16 litros Su temperatura 527 Me pide la nueva presión A ver Lo voy a hacer ahí nomás Observa Este es el volumen 1 Esta es la presión 1 Y esta es la temperatura 1 Pero a este ¿Cuánto le sumos? A este le sumas 273 Ya sigue Este es tu volumen 2 Esta es la temperatura 2 Pero ¿Cuánto le sumo? 273 Ya me piden hallar La nueva presión P2 Ya Pavito pavote Ahí está Si haces pavito pavote Vamos a poner esto A mirar un ratito Ya vas a reemplazar tus datos Ya Reemplázame tus datos Solamente reemplázame sus datos Ya Repito esta temperatura 2 Le vas a sumar 273 Y ahora sí Póngame sus datos Ahí está Presión 1 vale 4 Volumen 1 vale 4 también Temperatura sumada 117 2 de 3 400 Presión no vas a hallar 16 el volumen 2 Súmale A 527 273 800 Se va esto de acá ¿Qué hemos hecho acá? ¿Por qué me sale 1 profesor? Porque mira Pues yo le he quitado a 400 Vamos a poner así A dos ceritos con dos ceritos Cuarta 1 Cuarta 1 No te queda acá No te queda acá De aquel octavo acá Cuarta 1 Cuarta acá De acá que te queda 1 Es acá Cuarta 1 Cuarta 2 Entonces te queda 1 por 1 1 entre 2 Y te pasa a multiplicar ¿Cuánto es 1 1 por 2? 2 atmosfes Y esa es la respuesta Muy bien Ahora sí Siga practicando Y no te olvides No te hagas No te olvides No te olvides Ahí no vamos a quedar No nos manda el tiempo Cuídese mucho Un fuerte abrazo No va a haber tarea Por si acaso No hay tarea en este tema Ya Cuídese mucho Nos vemos hasta la próxima Chao Un nuevo mañana Chao